lo de Vigor Mortis nos ha gustado ahí te ha gustado más este cuate está muy vivo como has dicho Vigor Mortis porque los pájaros están muy vivos curiosamente no las pichan ni de coña lo que pasa es que si no explicas el chiste solo por el bueno, es lo que pasa solo por el título como título de nominación me gusta como título de nominación pero este mar está muy vivo no, este cuate este cuate ya está muerto no estaba muerto estaba de parranda y algo con aceite de bacalao ¿lo leímos el otro día o no? ¿o es el anterior programa? es el anterior que termina vomitando por la ventana sí, en el 61 al final sí, es el anterior este era que se va a buscar a Adena y cuenta 23 posadas pero no la ve y desayuna fuerte y luego empieza a tocar y todas las canciones son vete de la ciudad ortiga muerta y dice bueno, claro si dos días sin llamarme este hombre está enamorado de mí seguro que es porque está muerto voy a pensar cómo huir y si hacemos un bustamante y ponemos dos hombres y un destino por lo de por lo de lo de Bredon que dice que a veces una persona dice son dos entidades diferentes o sea que un poco rebuscado no, pero me gusta lo de dos hombres y un destino porque es Mair y Quoth tienen el mismo destino si muere uno muere el otro si vive uno vive el otro dos hombres y un destino me gusta también es verdad aunque ya pusimos la jaula del destino puede ser algo así parecido a la anterior una jaula jaula que pusimos de título un destino pendientes de un aleteo de unas alas o de un algo por ahí algo por ahí por el del del piar de unos pájaros del trino de los pajaritos a un pío de estirar la pata algo más o menos a un tweet a un tweet a un tweet muerto muerto por tweet de caudicus y eso no recuerdo que hablábamos mucho de que tiene florín que es un auténtico organista no por ahí no no me sale nada un arcanista que es un plomazo aplomo el aplomo de caudicus o poner algo de que el maher ha pasado el mono una noche de de sufrimiento o algo así una mala noche la tiene cualquiera una mala noche enjaulado pero ya usamos lo de la jaula también te lo digo que no no está mal pero que lo recuerdo que no le gusta no pero para que lo tengamos en cuenta para ver olor a pájaro vivo este maher huele a cadáver a ver caso no era dicho aquí huele a cadáver y no es el maher aquí huele a cadáver y no es el maher huele como la habitación de un adolescente qué mal y algo con resacón en Las Vegas porque está como de resaca después de la ¿sabes? después de las drogas claro pero algo que sea con lo de algo con lo de la con lo de la saga ya ya en vez de resacón en Las Vegas resacón en la directamente el mono del maher que no tiene nada que ver qué mono son pájaros pero qué mono y la peña pero si yo me he leído el libro y aquí no sale ningún mono lo que no sé si se dirá mono en otros en otros países todas hemos sido el maher un domingo cualquiera hablando de películas de cine buena peli bueno pues tenemos que pasar una época de tener domingos así un poco y hacer así venga un repullo a currar y vamos como dios hombre lo de resacón en Las Vegas no se ha molado sí pero no sé cómo no sé cómo ponerlo bueno en Las Vegas pues en la ciudad esta ¿cómo se llama la ciudad? Severin pues está resacón en Severin o algo con lo de crisis habíamos dicho puede ser un cuoce en crisis no esperando esperando que llegue la muerte hostia pero es muy bueno yo que sé lo de que le habíamos hablado mucho y lo de puedes quedarte el anillo que le hace no se lo dice ahí o no se lo dice antes yo a ver plata plata o plomo ese ya lo dije cabrón sí y no nos moló ah y hablan de que Stapes tiene diferentes calidades dice pero solo es un ballet y Bredo le mira como si fuera imbécil y solo solo recibe oro en plan Stapes llaman como si fuera un panadero solo tiene solo tiene anillos de oro igual por ahí solo hay oro para el mayor domo o alguna movida así un mayor domo de oro suena a película porno todas las que riman así es yo y en esas palanganas que ha sacado el mayor domo de oro llenas de la buena pota la palangana dorada no algo con lo de que el cuate Schrödinger de que él no sabe si está vivo o muerto hasta que no eso lo dijiste eso me gusta ah coño si lo tengo aquí apuntado el mayor de Schrödinger es que decía no entiendo mi letra es que pone Schrödinger vamos y ahora chicos una cosa a ver un momento un momento a ver que coño pone está viniendo me gustaría sobre Schrödinger hay que jugársela y escribir el título sin comprobar en google como se escribe Schrödinger ponerlo que una diéresis por ahí una ch seguro seguro ch seguro el mayor de Schrödinger era sí ahora me acuerdo tío esa me gusta mucho el mayor de Schrödinger me gusta como título bueno pero aquí va lo que hemos estado hablando una reputación de oro para un trabajo sucio bueno y un mayordomo que vale su peso en oro también está bien y si en vez de en vez de mayordomo usamos otra palabra o mejor el tema del ballet ballet ¿quieres? bueno ballet sí no lo digo porque da juego también porque se pronuncia igual que ballet bailar se puede mejor jugar ahí vale vale todo queréis que hagamos el último capítulo por si sale alguna idea última que vamos y si no pues metemos lo del mayor de Schrödinger o que os ha gustado más alguno de estos a mí el mayor de Schrödinger me ha gustado la verdad me parece tanto gracioso como chulo pero mal escrito para que nos lleguen en comentarios de todo está mal todo está mal pero muy mal empezando con una X que se haga no la ves escrito bien hay que ver que este es el nivel este es el nivel del programa ¿sabes? lo típico que dices tienes que haberlo escrito mal a propósito porque la Y me la has puesto como Y la Y como Y la B como V y la V como B no puedes cagarla en todo pues así así hay que hacerlo estaría como como concurso probar de escribir Schrödinger sin mirar a ver a ver cuántas cuántas aciertan en verdad cada fallo resta no sé cuántos puntos yo no sé si lo escribiría bien yo estoy pensando mira que lo habré visto veces pero venga va animaos ponedlo ahí en el chat venga yo lo voy a intentar yo creo que es vamos a intentar y mira usamos de título alguna de las que hayamos puesto nosotros no sé no sé dónde está la diéresis en mi puta vida lo he utilizado aquí yo he oído a como suena Schrödinger es lo que iba a poner yo pero no sé si entre la G y la habrá algo me lo voy a jugar y voy a poner una has dicho entre la G y la A G y la E alguna H alguna mierda esta tiene mejor pinta que la mía tiene seguro no me acuerdo de los dos puntitos no sé si tiene dos D's dos G's no me suena a que la G dos G's o dos D's yo he dicho D's no sé si tiene dos G's he puesto a mí se está copiando de todos se está copiando de todos la versión de Mare sí sí no sé si es no yo iba a decir como cronista si este es así o es una marca de un coche extranjero me lo voy a apuntar bueno pues queréis que hagamos venga el último vídeo y si será alguna mejor probamos a ver si hay algún título con lo de la jaula y tal os digo cuál es la respuesta ah porque igual con lo de con las preguntas de la semana y la conspiración entre Caudicus y Steve si es que está igual sale el título queréis respuesta de Rodinger o no venga va por la buena para que lo sepamos es una mezcla entre la tuya y la mía como Caldero no ha participado no tiene caramillo es con una G pero la O yo sabía que había una diéresis pero me la había jugado y la había puesto en la E digo no queda fatal está bien está bien bueno es la mía pero le faltó la diéresis solo casi bueno y si en el lugar del Maher de Rodinger hacemos una mezcla de Rodinger con Maher ¿sabes decir? está complicado ¿no? no sonará bien el mono de Rodinger es Maher Inger o sea en vez del Maher de Rodinger el pájaro de Rodinger ¿sabes? como el que está en la jaula es el pájaro no sé bueno por poner un poco más en la línea de también o sea por poner el título se vio guapo pero en la línea de nuestras chorradas de hacer juegos de palabras sí no 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 me desagrada de Srodring Maher bueno luego lo vemos luego como que demasiado con calzador y apretando mucho nuestra línea no sé que te sorprende te viste como sorprendido Gracias por ver el video.